Yo hablo de tres temporalidades que están en crisis terminal en el 2020 en medio de esta pandemia. La pandemia lo que ha hecho es acelerar procesos que ya venían gestándose y que tarde o temprano iban a estallar. Estallaron ahora en la pandemia, pero asumiendo que no hubiera habido pandemia, hubiera estallado muy pronto, en un año, dos años, en unos meses. Esto ya estaba, la crisis de estas tres temporalidades que voy a describir a continuación, están ya anunciadas desde hace rato, incluso está anunciada por los propios líderes del capitalismo mundial, por las propias estados imperiales. O sea, son cosas que ya están, estaban maduras y la crisis de la pandemia lo que ha hecho es acelerar el proceso. La primera temporalidad es la temporalidad de lo que llamamos el ciclo del neoliberalismo. Esta temporalidad entra en crisis terminal. Comenzó con el golpe de estado de Pinochet contra Allende en Chile en el año 73. Ese modelo comenzó allí con los Chicago Boys, la escuela de economistas neoliberales de la Universidad de Chicago, que usaron a Chile de laboratorio y luego globalizaron el modelo al resto del mundo hasta el día de hoy. Ese modelo entra en crisis terminal y entra en crisis terminal por razones muy obvias. Este modelo no puede gestionar una crisis de salud como esta. Y queda demasiado evidenciado que los países que han estado insertados en el modelo neoliberal son los países en las peores condiciones de afrontar este problema. ¿Por qué? Porque han habido recortes presupuestarios en los sistemas de salud, han habido recortes presupuestarios en el personal de salud, en los equipos de hospitales, han privatizado hospitales. La lógica de la ganancia se privilegia sobre la lógica de la vida. Y esa contradicción, el capital o la vida, viene ahora con fuerza y queda muy evidente que cualquier modelo que privatice la salud o privatice cualquier otra cosa que esté relacionada con los servicios al pueblo, obviamente va a afectar la vida de la población y la va a afectar de manera dramática, porque estamos hablando de una situación de vida o muerte. No estamos hablando de una situación relativa, sino una situación bastante absolutista, la vida o la muerte. Ese modelo entra en crisis terminal y de ahora en adelante va a quedar muy evidenciado la necesidad de un rol más activo de los estados, en la gestión económicos, de los beneficios del pueblo. Es decir, la necesidad de redistribución de riqueza viene con fuerza. El capitalismo no puede seguir funcionando de esta manera. Y ya no el capitalismo, la humanidad. Entonces, el capitalismo como sistema mundo entra en una gran crisis. Estamos en una gran depresión. Es decir, no estamos en una recesión. Estamos en una gran depresión. Esto hay que decirlo porque el capitalismo entra ahora en una crisis muy fuerte que puede que sea terminal o no. Y eso va a depender de la acción política de los pueblos. Esa situación se relaciona con la segunda temporalidad. Esto de la gran depresión. Y es la segunda temporalidad que entra en crisis terminal. Es la temporalidad de la hegemonía estadounidense en el sistema mundo, que va de 1945 al 2020. Esa temporalidad entra en crisis terminal. Eso hace que en medio de esta pandemia han ocurrido cosas muy significativas. Una de las cosas que ha ocurrido en medio de la pandemia es que China ha hecho una nacionalización vía el mercado de toda su economía. Es decir, todas las empresas transnacionales que estaban en territorio chinos han sido compradas ahora por capital chino. Es decir, ahora los chinos controlan su economía de una manera soberana. Esa nacionalización vía el mercado ocurrió de la siguiente manera. Con la el crash de las bolsas en el mundo, aparte como parte de esta pandemia, pero como parte de problemas profundos estructurales que venían de antes, sobre todo el tema de la edad de deuda. El tema de la deuda es un tema que hemos estado siempre hablando de la deuda del tercer mundo y no nos damos cuenta de la bomba de tiempo que es la deuda del imperio americano, que es la más grande del mundo. Tanto la deuda federal del estado americano como la deuda de los ciudadanos americanos, la deuda privada de los ciudadanos. Estamos hablando de que el estado federal americano tiene una deuda arriba de 25 trillones con T de dólares y la deuda de los consumidores está en trillones con T. Entonces estamos hablando de una situación bastante explosiva porque no se sostiene ninguna economía consumiendo sin producir con una deuda que lo que hace es una huida hacia adelante. En todas las crisis anteriores, así de crash en Wall Street del 87, del 97, 98, luego del 2008, siempre la solución que daba el imperio americano era venta de bonos, venta de endeudarse más para con esa deuda entonces financiar al 1%. Entonces distribuyen el botín, que son trillones de dólares que los imprimen en papel moneda en el tesoro americano. El Banco de la Reserva imprime papel sin ninguna, sin ningún sostenimiento en oro o plata o nada. Eso es puro papel. Entonces lo distribuye entre el 1% para salvar sus industrias, para salvar a Wall Street, etcétera. Pero esa solución se ha agotado y se ha agotado porque si se fijan en las últimas semanas están tirándole al mercado de valores de Wall Street, trillones de dólares con T, de papel que han imprimido y igual las bolsas se siguen cayendo, no se levantan. Es decir, se ha agotado. Hay una pérdida total de confianza en el mercado americano, hay una pérdida total de confianza en la economía. ¡Gracias!